y qué pasa jugones todo bien todo correcto bueno acabo de abrir mi menú de aquí y dice simeón busca estos vehículos el dundreari landstalker el maíz uber maibatsu penumbra el ocelot f620 el fatom fq2 y el balocan prairie bueno chicos pues vamos a por ellos no chicos pues vamos a empezar con el dundreari landstalker y os voy a enseñar en el mapa dónde está fijaros vamos a hacer así vamos a alejar el mapa tenéis que ir a esta zona de aquí arriba vale y al parecer el dundreari landstalker está aquí yo ya lo he señalizado en el mapa y vamos para allá vale chicos ya estamos llegando ya estamos llegando por la zona vale ahora debemos entrar aquí dentro al parecer aquí 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 un momentito vamos a entrar por aquí vale y por aquí debería estar el dundreari landstalker vamos a ver yo no lo veo pues aquí lo tenéis aparcado chicos creo que es este vale os vuelvo a poner el mapa para que sepáis donde estamos estamos justo aquí donde el club de golf lo veis vamos a acercarnos si nos alejamos un poco aquí estamos justo aquí en el parking del club de golf vamos a cogerlo ahí lo veis en el lateral landstalker así que nos lo vamos a llevar dice líbrate de la poli pues nos libramos de la poli vale chicos y una vez que nos hemos librado de la poli vamos a ir a pintarlo bueno arreglarlo más bien vale nos dice que vayamos a los santos custom yo ya lo he señalizado en el mapa y vamos a arreglarlo y pintarlo vale chicos pues ahora vamos a reparar el vehículo vale ya lo tenemos como nuevo y lo siguiente sería pintarlo porque creo que no sirve dejarlo del mismo color supongo que lo que quiere simeón es que pase desapercibido y su dueño no lo encuentre y que le cambiamos la pintura yo lo que haría es cambiarle la pintura lo más barato que podáis vamos a ver en plan clásico mirad si veis el clásico son precios muy muy baratitos así que vamos a hacer oscuro mismo este mismo ya nos serviría y es el más barato que veo pues este mismo listo y ya nos podemos ir vale chicos pues ya lo tenemos y ahora habría que llevárselo a simeón vale pero conduciendo con mucho cuidado porque lo querrá así tal cual no lo querrá arañado y abollado y hecho polvo así que ahora poquito a poco y con buena letra vamos a entregárselo vale chicos ya hemos llegado a la zona donde está simeone o simeón vale y vamos a entregarle el coche vale creo que es algún garaje de por aquí vale pues va a ser este de aquí vale el número tres chicos el garaje número 3 y ya lo podemos entregar y ahí está vale es el que queríamos dice ahora sí vale 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 y ya está chicos teóricamente bueno nos han dado nos han dado puntos de reputación y 9.000 dólares ore 9.064 para ser exactos vale chicos espero que os haya gustado mucho este esta información si ha sido así dejad vuestros likes es importante para el canal si no estás suscrito suscríbete y ya está y pues síguenos y todas esas cosas vale un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo